Es tan dulce tu sonrisa y tu mirada Que me olvido de que fuimos tan felices Nuestro iridio era dicha en nuestras almas Pero un día al marcharme decidí Te pedí que de mi tu te olvidaras Que yo era diferente para ti Que pensaba muchos años en mi alma Tus veinte años eran pocos para mi Esa tarde que dijiste que me amabas Escribiste una canción te prometí Y te dije que sufriendo me alejabas Que mi edad ya no era para ti Te pedí que me olvidaras Y sufriendo me despedís La tristeza de tu mirada hería mi alma cuando partí Y hoy regreso a tu ventana Con la canción que te prometí Te pedí que de mi tu te olvidaras Que yo era diferente para ti Que pensaba muchos años en mi alma Tus veinte años eran pocos para mi Esa tarde que dijiste que me amabas Escribiste una canción te prometí Y te dije que sufriendo me alejaba Y te dije que sufriendo me alejaba Que mi edad ya no era para ti Y hoy regreso a cantarte Dulce amada La canción que por amor te prometí Bueno San Pucay en Colonia al final Para nuestros amigos de Selva Vaya salud Los amigos de Selva Los amigos de Suardi Los amigos de San Cristóbal Tenemos amigos de Ceres Todos los amigos de Los Cristales Un abrazo grande Para la familia Dermos La familia Faria Vaya saludos mi hermano Los amigos de Ojo de Agua Mi pueblo querido A la bartería Vázquez Un placer René Caro Un abrazo grande maestro Para aquel amigo Faria Que está presente ¿Cómo andés amigo? Saludos a la familia Saludos mi viejito querido Jamás te echaré al olvido Mi paraje está en la pozo Cuando en mis años de pozo Me diste tanta felicidad ¿Cómo me voy a olvidar De aquellas bailantas de campo Amigos que añoro tanto Y a aquella bailan por ahí? ¡Vasa, pasa! ¡Va, pasa! ¡Va, va! ¡Va, va! ¡Va! ¡Va! ¡Va, va! ¡Va, va! ¡Va, Daniel Aguirre! Baila, mi amor Baila, baila Baila, baila Tranquilo, mi amigo Tranquilo Yo no me pongo celoso Nuestros amigos de Sol de Julio, vaya un saludo Por ahí anda Marcelito Bárcena Claro que sí, saludos Canten, canten, canten cristales Para todas las chicas presentes en esta noche ¿Por qué dices, mujer, que tú me quieres? ¿Por qué tienes tanta ilusión conmigo? Comprende de ella mujer que sos casada Y yo soy amigo de tu marido ¿Por qué no rompes la ilusión? Y seguiremos esa amistad que hemos tenido Pero te pido que no pretenda mi amor Porque soy vano y ese es mi cariño No me hables más y comprendes Que yo no quiero presionar mi fiel amigo No soy culpable que tú se amas a la mujer Que no pretendas teniendo nombre contigo Te hiciste un mundo de promesas Conjugando sentimientos Diciendo que en ti ha muerto el hombre que está contigo Tus promesas me han herido Te compadezco al escucharte En vano, mujer, me amaste Tu ilusión solo es martirio Yo quisiera que algún día tú me digas Que tú amas solamente a tu marido Tú y yo entonces perdonar esos deseos Que quisiste disfrutar tu amor conmigo Perdóname que defraude Tu corazón con mi desprecio y este herido Y mi tortura es saber que me querés Y a tu marido que lo trates como niño Tal vez sea fácil de engañar Porque él es bueno y tú sabes que te quiere Si el santos hijo no destruya este hogar Que mi alma logra indiferencia para siempre ¡Yéy hombre! ¡Oh, oh, 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 oh El cardenal suena para ustedes Bien por los bailarines, bien por los bailarines Me gusta, me gusta que se diviertan Me gusta que lo pasen lindo Los cristales del chamamé sonando La noche de Colonia Alpina ¡Qué sonido papá, qué sonido! ¡Excelente muchachos! Pobrecito el cardenal Que fue atrapado en el monte Y hasta el sol se pone triste Perderse en el horizonte Una calandria escondida Fue testigo de aquel día El cardenal en la caula No canta sus melodías No lo tengas prisionero Déjalo libre volar Que el campo estará de fiesta Cuando cante el cardenal Así se baila, hermano, así se baila ¡Venga, venga, venga! ¡Vamos, Puma, viejo nomás! ¡Oh, hailoso para la tenga! Ya puso la trampa el hombre ¡Venga, venga, venga! ¡El suma malo! ¡Ja, ja, ja! ¡Arriño! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Jula, juha, juha! Me gusta, me gusta esa bailanta Es el gallo de la vaca Va sacando de la galera el hombre El narido de la vaca El toro Daniel No le tenemos miedo a ese bicho, güito No sé qué dice, choque Oh, toro viejo Rosillo En tu juventud capitaneaba A los machismos los golpeabas Te mostrabas tu coraje Eras dueño del vacaje Eras enemigo del lazo Y a la vaca de los vecinos Siempre le echabas un vistazo Ahora caminas lento Pareces un toro bueno Con un palo en el cogote Por saltar al hambre ajeno Zapucay, amigo Farid Zapucay Acá ellos le vamos a poner un palo en el cogote Canta a los hermanos en Sina Canta el muchacho, cante Aquí va este mensaje tal vez inesperado En cual mi despedida te doy, bella mujer Por su interés me quino firmemente descojado Celebro con un sopro mi libido querer Aquí te mando todas tus cartas y tus cosas Amor, si no te importa mañana de llorar Yo no tuve corona para adornar tu frente Mi amor Por eso es que me alejo para no regresar Adiós vuelvo a decirte Yo sé que con el tiempo Tu amor ha de buscarme cansado sin cesar Pero en el horizonte de tu pasado sueño La luz de mi cariño ya nunca de alumbrar Pero en el horizonte de tu pasado sueño La luz de mi cariño ya nunca de alumbrar Tu ambición, tu juventud Me llevó por caminos desconocidos Donde el fenómeno del olvido se adueñó de tu querer Yo que te vi crecer y que acudé tus sueños Pero el destino es el culpable Que no pueda ser tu dueño Aquí te mando todas tus cartas y tus cosas Amor, si no te importa mañana de llorar Yo no tuve corona para adornar tu frente Por eso es que me alejo para no regresar Adiós vuelvo a decirte Yo sé que con el tiempo Tu amor ha de buscarme cansado sin cesar Pero en el horizonte de tu pasado sueño La luz de mi cariño ya nunca de alumbrar Pero en el horizonte de tu pasado sueño La luz de mi cariño ya nunca de alumbrar Acordeón, amigo Pevita de los cristales Para todos ustedes, arriba Colonia Alpina ¡Oh, acordeón, amigo! Hoy mi canto es para vos Y quiero pedirle a Dios que ilumine el sentimiento Para decir lo que siento entre mi acordeón y yo Compañero inseparable de eternas oranías Vos conoces mis alegrías Y si me siento apelado Acaricio tu teclado Y brotan las melodías ¡Vamos, Danielito! ¡Vamos, hermano! Daniel Aguirre Bajo Izabucay de los Cristales 20 años Parte de esta trayectoria Parte de nuestra historia Está lindo para tomar la vuelta Nadie pasa un trago Aquí hay agua Cuanto secreto has guardado Junto a mi alma guitarra Y hoy cuánto dolor siento Saber que Dios los separa Tantos años de andar juntos De noches y madrugadas Sé que recordarán tu trino Y mi voz en las bailantas Y temblarán corazones Por nuestra ausencia guitarra Hace un tiempo que guardé Y el secreto se me arma O nadie lo divulgué Pa' que vos no te enteraras Hoy te contaré No sufrás ni piensas en nada Tengo enfermo el corazón Y su palpitar se apaga Cantamos todos, cantamos Si muero, si muero, si muero Si muero ya te diré Que me cuide la guitarra Tanto dinero ganó Con mi voz en la bailanta Que cante pensando en vos Pa' que nada te faltara Si muero, si muero, si muero Si muero ya te diré Que me cuide la guitarra Que descanse como yo En su funda y en llamada Que con mi alma cantará El silencio en la distancia El silencio en la distancia Guitarra cuando yo muera Será reliquia en mi rancho Vos que fiel me acompañaste En mis años de probador Un día te diré adiós Cuando mi vida termine Solo pido que te cuide Cuando no esté tu cantor Hoy mujer, te contaré No sufras ni pienses nada Tengo enfermo el corazón Y su palpitar se apaga Cante Colonia Alpina Si muero, ya te diré Que me cuide la guitarra Tanto dinero ganó Con mi voz en la bailanda Que cante pensando en vos A que nada te faltara Una vez más, una vez más Si muero, ya te diré Que me cuide la guitarra Que descanse como yo En su funda y en llamada Que con mi alma cantará El silencio en la distancia Y le dejamos Otra de las canciones Que le pertenece A los cristales del chamamé Creación del gran poeta Cantor Recordado por siempre Raúl Encina No bajes No bajes La mirada ¿Por qué bajas la mirada Cuando llego? Y te corres Siempre atrás del mostrador Y le dices A tu amante Mira al vago Anda siempre emborrachado Su guitarra En perdición Soy bohemio Por tu falso juramento Yo fui el tonto Y esa noche Te creí Que mirándome a los ojos Repetías Que era el hombre de tu vida Que naciste para mí Y hoy me miras Y sonríes Con tu amante Quieres negar Los años De nuestro amor Si tu presiente Hoy mi voz En tu ventana No te asombre Que es mi alma Que sufrirá Con tu amor Son solo sombras Que hoy recorren mi camino Seguiré otro destino Perdida está mi ilusión Ya no soy aquel amor Al que ansiosa Tú esperabas El zorsal Que te cantaba Para siempre Dice adiós Cuando cierres Esa puerta Y me recuerdes No me nombres No me nombres Te lo pido Por favor Tú cambias De mi delirio Para siempre Sabiendo Que yo te amaba Rompiste Mi corazón Amor hermano Cuando sepas Que el alcohol Me está matando Nunca pienses No te aflijas Tú por mí Son plegaria Esos versos Que yo canto Y abrazado A mi guitarra Junto a ella De morir Y adiós Me voy Delirando Para siempre Y tú fingir Siento cruel Con mi dolor Y aquella luna Que tanto Nos alumbraba Fue el testigo Que me amaba Que juraste Eterno amor Otro de los temas Que les regalamos A ustedes De la voz De los hermanos Encina Cristian y Claudio El trovador De las madrugadas La tarde noche De Coloya Alpina ¿Por qué en ti Padre Tanto silencio Porque hoy Talento Tu caminar Solo tristeza Tú lleva adentro Hoy tu alegría No existe más Tal vez Te pese En los años Viejo Son mucho En tu vida Y te quieren ganar Yo soy tu sangre Y siempre recuerdo Cuando en los ranchos Ollas cantar El trovador De las madrugadas Y hoy Ya su voz Se quiere apagar Fuerza Cristian Querido Padre cantor De la farra De muchas Aparecida Hoy te ha pintado La vida El color de plata Tu pelo Solo te queda El recuerdo De esa vieja Serenata Y a subirse a la ventana Y a subirse a la ventana Con tu tina De sorzal Seguí como antes Cantando Tu voz Queremos escuchar Porque el alma Del cantor Jamás Jamás Deberá Ellos cantar Jamás Seguro De la ventana De la ventana Siempre recuerdo Cuando era niño Tú me pediste Que sea cantón Y hoy Que son blanca Tus canas Viejos En lo cristal Escuchas mi voz Y siento orgullo De tus consejos Y ser el hijo del trovador y si algún día Dios te llevará no habrá consuelo en mi corazón y llevarás contigo mi vida los últimos años que tengo yo el trovador de la madrugada los cristales del chamamé nos estaban solicitando esta canción y ahí está para ustedes cantan los hermanos la encina cante Cristian cante si supiera padre que falta me haces si supieras madre como sufro yo vos te fuiste al cielo mi padre después porque Dios eterno junto lo llevo mi Señor a Dios siempre imploro pregunto por qué me dejó tan solo pa' que sobra yo si yo fui sincero con usted y fiel que pecado tuve que me castigó ayer por la tarde lo vi entrar al sol mientras recorría el algarrobar recordé a mi padre que dejó el sudor luchándolo al monte pa' poderme criar y mi madre y mi madrecita siempre al lado de él juntando la rama pa' poder quemar y yo y yo un gorecito con diez años y fiel trají nada el más debajo el más debajo en mis tonal pesantando recuerdos al algarrobar regresé buscando el hacha de mi padre recostada junto a un árbol encontré y me crecieron recuerdos nostalgia por el ayer que falta me hacen mis padres Dios los llevó junto a él tan solo ha quedado el rancho ya no se alcanza a divisar cubierto está de malezas y ramas y ramas del bistolar yo en la noche seguí despierto pensando tan bellos recuerdos que no volverán cuando armamos el rancho con Aibar y Barro Hielo no en el patio para hacer el pan el pozo del agua que tanto cuidamos ya no queda nada solo pa' llorar el rancho y el horno que no dio la vida todo está cubierto por el malezal ayer por la tarde lo vi entrar al sol mientras recorrían en Algarroban recordé a mi padre que dejó el sudor luchándolo al monte pa' poderme criar y mi madrecita siempre al lado de él contando la rama pa' poder quemar y yo un gorisito con diez años y piel trajinaba al mate que no va a ser que no se va no sufra más por tu madre es infiel ella es cobarde no le importa nuestro dolor cuando le pesen los años y sus aventuras se acaben su cliente vendrá a rogarles a suplicar su perdón mujer te vas mira mi rancho este queda sin voz mira mis hijos como sufren como yo y tú te alejas si no importa nuestro amor porque siempre fuiste infiel siempre jugaste conmigo siempre un reproche tenés me ignoras soy tu marido muchas veces perdoné por el amor a mis hijos pero ya crecieron todos más se falta más zapucay zapucay que se van los cristales gracias colonia alfina gracias santiago del estero para mi amigo maydana vaya saluda hermana yo sé querer y se olvidar a las mujeres que perdí solo mis hijos son mis seres para mi y tú haz de cuenta que en mi vida no existí porque siempre fuiste infiel siempre jugaste conmigo brucheterés me ignoras soy tu marido muchas veces perdoné por el amor a mis hijos pero ya crecieron todos no hace falta más tu amor no hace falta no hace falta no hace falta que también lo estaban pidiendo y lo complacemos aquí estamos los cristales y todo lo baila quiero que lo canten bien fuerte con nosotros vamos coloria alfina cante cante recuerdo recuerdo en tus ojos bañado de llanto aquella mañana junto a la estación me diste un rosario pidiéndome cuide y al irme alejando lloras de un adiós la patria me llama el frente me espera el sol de tus ojos se alumbrará para que en la noche de vientos helados caliente las horas de mi soledad Dios quiera que nunca los niños del mundo escuchen de nuevo bramar al cañón Jesús que entre hombres las sabias palabras y no los rencores que al mundo es luto la suerte ha querido que vuelva con vida y al ir a buscarte ya no te encontré muy pronto olvidarte aquella promesa que hiciste aquel día que al frente marché crucero Belgrano el mar por la vida camionas perdidas que vienen y van y allá en las costas rezando en trincheras los niños del mundo que no volverán el gris de la vida te puso un silencio corazones eternos soldado de Dios lucero del alba que sigues alumbrando las islas Malvinas que es tierra de amor es triste el destino de los combatientes que hoy pasan los días como pasé yo en crueles combates de rojo fusiles pedazo de carne la guerra llevo no guardo rencores ni odio a tu olvido porque soy cristiano creyente de Dios a él yo le dejo las cuentas terrenas y a vos simplemente te dejo un adiós Dios quiera que nunca los niños del mundo escuchen de nuevo bramar el cañón que surjan entre hombres las sabias palabras y no los rencores que al mundo eludó la suerte ha querido que vuelva con vida y al ir a buscarte ya no te encontré muy pronto olvidaste aquella promesa que hiciste aquel día que al frente marché ¡Zapucay! 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 ¡Y nos vamos de a poquito queridos amigos! ¡Gracias Colonia Alpina! ¡Gracias Santiago del Estero! ¡Bailale! 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 La suerte me sonreía cuando el domingo llegaba y en las carreras soltabas tu furia de ganador ha costado flor y flor ha podado el bien mirado mientras te tuve a mirado fuiste mi fiel compañero lejos quedaron los tiempos de tanta plata ganada y en una triste rodada te fuiste mi parejero ¡Zapucay! 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 ¡Salud hermano! ¡Zapucay! 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 Vamos mi tierra Vamos que se van los cristales, se van los cristales Baila de compadre, baila de Está con frío el chofer Para el amigo Chinchu Amante y amigo y nos vamos Cantamos todos Para las chicas que nos han atendido 10 puntos hoy Para ustedes con mucho cariño Vuelvo a cantarte el dulce amor a ti mi verso Hoy vuelvo a verte después de tanto tiempo Y con tu ausencia fue tan cruel tu sufrimiento Perdón te pido por tardar en mi regreso Pero tendrás que comprender tu corazón Que mi destino es ser músico y bohemio Son pocas horas que estaré amor a tu lado Ya de partir con mi voz otro escenario Porque mi vida de cantor es corto el tiempo Todos, todos Adiós divina Se van los cristales En mi regreso pensaré solo en mi vida De ti me alejo, no llores mi despedida Que tal vez pronto Ven a verte dulce niña Perdón por el tiempo de no estar contigo Amor perdóname por hacerte sufrir Aunque en la distancia busque nuestro olvido Mi amante y amiga serás para mí Pero tendrás que comprender tu corazón Que mi destino es ser músico y bohemio Son pocas horas que estaré amor a tu lado Ya de partir con mi voz otro escenario Porque mi vida de cantor es corto el tiempo Adiós divina En mi regreso pensaré solo en mi vida De ti me alejo, no llores mi despedida Que tal vez pronto Ven a verte dulce niña Una vez más, una vez más Adiós divina En mi regreso pensaré solo en mi vida De ti me alejo, no llores mi despedida Que tal vez pronto Ven a verte dulce niña ¡Chau, queridos amigos! Queridos amigos Muchas gracias a ustedes Por el recibimiento, por este cariño Por el aguante a lo largo de estos 37 años Gracias a la organización Por habernos invitado Desde la ciudad de Morteros Hemos llegado a dejar nuestra música Los abrazamos Con nuestros corazones ¡Chau! ¡Que Dios me los bendiga! ¡Será hasta la vuelta! Transitando por caminos Polvoriendos De mi querido litoral En nuestro largo ambular Llevando el chamame sentido Posechando fieles amigos En nuestro andar de peregrinos Para todos los argentinos Para nuestra sana sana amistad Para nuestra sana amistad Digo a Dios Digo a Dios ¡Chau! 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 Lencina Glosas Glosas Y guitarra Desde Ojo de Agua Santiago del Estero Mi nombre es Wilton Bravo Juntos somos los cristales por siempre Gracias al sonidista Gracias muchachos Excelente labor Para los colegas músicos Que ya vienen al escenario Para los colegas con mucho cariño Oh va Waltercito Rodríguez Ahí viene la de llapa No se quiere ir el acordeonista Muy furioso Para el basquista Para el basquista Zumba ese acordeón hermano Walter Ay mi amor que bailas lindo Fuerte el zumbido quiebra la siesta Y es como el bajo de un acordeón De un palo hueco viene el ruido Lo va arrastrando desde su nido Negro y formido el mamacás De la punta de esa tijera Que aguanta el rancho de Altamirano Y es como un zumbido de tres hileras Que está anunciando la media siesta Que se levante Que no es verano Último sapuna y que nos vamos Gracias Alpina Ojalá lo encontremos pronto Otra vez El Chaco Rodríguez Chau 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 Muchas gracias Muchas gracias Te decimos los cristales Que Dios me los bendiga siempre Chau gracias A Dios le digo a mis amigos Y mi corazón latiendo en mi partida Pero he de volver algún día Porque la distancia no es olvido Con tristeza me despido Llevando el chamamé Con el corazón de pie entre primas y mordonas Donde suene esa acordeona Aquí siempre cantaré Chau gracias Hasta siempre Que Dios los bendiga a todos Chau Se van los cristales Se van los cristales Cantamos todos Para Borrosita A bailar los merengues santiagueños Yo te escribí una carta A ti Rosita Para que pronto vuelvas A mi casita Desde que te marchaste Estás solita Pero si tú regresas Ya no estarás Por eso yo te pido Que vuelva pronto Porque estando a tu lado Yo soy feliz Yo vivo enamorado De ti Rosita Porque te haré bonita Como una flor y cantamos a vos Yo quiero estar Siempre juntitos los dos Y en este hogar Siempre colmado de amor Yo quiero estar Siempre juntitos los dos Y en este hogar Siempre colmado de amor Siga, siga Yo te escribí una carta A ti Rosita Para que pronto vuelvas A mi casita Desde que te marchaste Estás solita Pero si tú regresas Ya no estarás Por eso yo te pido Que vuelvas pronto Porque estando a tu lado Yo soy feliz Yo soy feliz Yo vivo enamorado De ti Rosita Porque te haré bonita Como una flor Y como dice Yo quiero estar Siempre juntitos los dos Y en este hogar Siempre colmado de amor Yo quiero estar Siempre juntitos los dos Y en este hogar Siempre colmado de amor Si te di mi cariño ¿Qué quieres de mí? Si todo te lo he dado Para ser más feliz Hoy yo no comprendo Que pasan los dos Si quieres marcharte Muy lejos Y adiós Me enseñas De amarte Y ahora te vas Dejándome solo Solo con mi pena Sé que en otros brazos Feliz tú serás Y tus recuerdos Siempre en mi mente Quedan Vamos, guayarcita Si te di mi cariño ¿Qué quieres de mí? Si todo te lo he dado Para ser más feliz Hoy yo no comprendo Que pasan los dos Si quieres marcharte Muy lejos Y adiós Me enseñas De amarte Y ahora te vas Dejándome solo Solo con mi pena Sé que en otros brazos Feliz tú serás Y tus recuerdos Siempre en mi mente Quedan Ya engancha O la última Para todas las silvias Y ahora sí Nos despedimos Queridos amigos Gracias Ay Silvia Gracias bailarines Gracias a todos Dios me los bendiga Silvia Dame tu cariño Dame tu beso A tu amor Silvia Yo me pasaría Toda la vida Junto con vos Silvia Que bonito fue El momento aquel Que te conocí Yo me enamoré De un besito Que yo te lo ve Yo me enamoré De un besito Que yo te lo ve Y con el tiempo Que te ha ocurrido Viste que lindo Fue nuestro amor Y con el tiempo Que te ha ocurrido Viste que lindo Pues nosotros Vamos a tener que bañar Obligadamente Obligadamente Yo me enamoré Yo me enamoré Fue nuestro amor Fue nuestro amor Te ha ocurrido De un besito ¿Viste? ¡Viste! ¡Viste, viste! ¡Viste, viste! Deambulando por las noches Siempre lo van a encontrar O quizás junto al camino Como durmiendo él está Unos le llaman el durmi Otros ataca caminos Con su vuelo repentino Cuando el sol ya está saliendo Se pierde entre el follaje Porque ya se va durmiendo ¡Apujay que la vamos! ¡Apujay! A toda la organización ¡Gracias! Colonia Alpina Ojalá que pronto La vida nos encuentre Por estos lugares Y hoy estuvimos grabando En vivo para ustedes Gracias René Caro Que estuvo en la técnica Gracias hermano querido A mis amigos De Tala Bartería Vázquez De Ojo de Agua Un abrazo grande A los muchachos A nuestro chofer Para Hernán Gracias Hernán A todos los que trabajan Junto a los cristales A la asistencia A la técnica Chao Gracias A los amigos del sonido Chao 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 Chao